hola mis amigos como están que les habla su amigo su servidor tony 305 mejor conocido como el rubio de ojos azules mis amigos en este vídeo les traigo una información sobre uber que está planeando vender la plataforma de uve it en este vídeo le voy a explicar a ustedes qué es lo que está haciendo porque lo está haciendo y mi opinión al final en la cual la posición que nosotros como choferes tenemos que tener pero bueno mis amigos si ustedes quieren saber más sobre este tema entonces adelante con el vídeo bueno mis amigos uber está tratando de vender a uve it y lo está haciendo en la india no lo está haciendo en norteamérica ni en suramérica solamente en la india y lo que pasa es lo siguiente y usted va a comenzar a escuchar noticias que uber ya se está cayendo que hubiera no sirve que ya haría no no escuchen esos comentarios edúquese primero busque información antes de absorber y decir que es la verdad por eso que yo hago estos vídeos para que ustedes estén al tanto de lo que está pasando y este tipo de noticias no nos caiga no les caigan de sorpresa pero uber en la india ha tenido muchos problemas es un mercado muy diferente a lo que es el el continente donde nosotros estamos pero realmente cuando entró uber hace casi tres años entró a la india perdón casi dos años y medio por ahí entró a la india pero ya habían dos compañías grandes somato y había una que se llamaba suiki es a los monstruos y uber o desde que entró no pudo salir de la posición número 3 y hay que darle crédito a uber y porque realmente con el poco tiempo que entró quedó en tercer lugar aún así ahorita uber según dicen que la negociación es para comprar a uber que somato te interesa en comprar a uber por 500 millones de dólares eso es bastante plata para una plataforma que entró en menos de tres años prácticamente uber ha hecho un impacto bien fuerte uber ya tenía en negociaciones con otras compañías por ejemplo amazon quería comprar a uber y está en amazon digo allá en la india pero no surgieron la negociación ahora esto punto importante anotar para que tengan idea por ejemplo uber por cada orden uber valoraba una orden de dos dólares pero las otras compañías tenían órdenes en valores de tres a cuatro dólares a pesar de que en la india no se gana mucho pero estos son los números que ellos están presentando para que nosotros entendamos un poco como como todo esto está funcionando pero para que miren el volumen de que de negocio que entra en la india allá en la india uber estaba recibiendo entre doscientos cincuenta mil a trescientas mil órdenes al día pero las otras dos compañías sugi y somato junta están recibiendo entre 2 a 2.5 millones de órdenes al día eso es bastante negocio y yo creo que hubo por eso que optó mejor salirse de ese mercado ya que estaba sangrando mucho y así salirse de ese mercado y ese mercado donde ellos están fuertes o están estables y es o donde están bien competitivos y mantenerse en ese en ese mercado prácticamente uber está haciendo las cosas que nosotros también tenemos que hacer tenemos que mis amigos y con esto lo dejo tenemos que tener una mente así como uber cuando estemos haciendo este tipo de negocios y ya no no es rentable tenemos que buscar otras oportunidades que nos den dinero que nosotros necesitamos o sea usar tu carro tu forma de transportación y que y llevarlo a otra industria donde te paguen más dinero por hacer un trabajo similar o parecido no quedarse estancado no quedarse quejando no de que hubiera no nos paga esto hubiera no para aquí no tener la mentalidad que tiene uber porque pones a pensar cuando hubo en venda a esta cuando hubo venda ube italiana india prácticamente se van a ir hacia otra compañía prácticamente a uber ya no le va a importar que lo que va a pasar con sus choferes así mismo nosotros tenemos que tener la mentalidad también de que uno nunca sabe qué puede pasar aquí en eeuu o en o en centroamérica suramérica donde esté uber y del de la marcha al día puedan cambiar vender y irse tenemos que estar preparado y no depender de solamente hubo hay muchas opciones que están afuera pero tenemos que tener un poco más de visión en el aspecto de que tener fe de que hay algo para nosotros que podamos ganar dinero y así no estarnos matando por un poco de dinero pero bueno mis amigos esta es la información que tenía para ustedes así que posiblemente cuando esto se finalice ustedes tal vez estarán escuchando en la en las noticias que lo que que uber vendió a ube y qué significa para el resto de los mercados pero en este caso estemos tranquilos sigamos como andamos porque no hay nada concreto en este momento bueno mis amigos será hasta en el siguiente vídeo bueno mis amigos por favor denle like a este vídeo y si tienen algún comentario o alguna pregunta me lo pueden dejar abajo también para aquellos que no se han suscrito por favor denle el clic donde dice suscribe y también denle clic donde está la campanita también me pueden seguir en mi página de facebook o en mi página de internet que es tony305.com se me cuida mi amigo y que Dios me lo bendiga